Hola, soy la doctora Marcela Pedrosa, nos encontramos en CISDE Internacional TV, me encuentro en una grata compañía con el doctor Aldo Hernández de Cuba. El doctor es especialista en desarrollos alimenticios lácteos. Doctor, bienvenidísimo a nuestro quinto Congreso Internacional Médico-Científico, CISDE, aquí en la Universidad de Miami. Muy agradecido aquí en CISDE, realmente hemos presentado un trabajo que es la utilización del jugo de sábila en productos lácteos fomentados, con todas las bondades que presenta el jugo de sábila en la salud. Y en este caso fue yogur con jugo de sábila, y por otro lado la utilización del suero lácteo, la pulpa de mora y el jugo de sábila, uniendo todos esos elementos en una mezcla muy interesante para una bebida que presenta todas las características, bondades a la salud de cada uno de ellos, con cultivos probióticos, ambas productos. Y para las personas que están de pronto interesadas en toda esta información, ¿dónde lo pueden conseguir, doctor? Bueno, me pueden contactar en la Universidad de La Habana, Instituto de Farmacia y Alimentos, y estos trabajos se encuentran ya publicados en las revistas que pueden entrar en lo que es internet, y pedirlo por jugo de sábila y saldrán esos productos. Ok. Bueno, esa es la información que tenemos del doctor Aldo Hernández. Muchísimas gracias por compartir sus conocimientos en este congreso y nutrirnos con su información. Gracias a usted, doctor Terenberg. Muchísimas gracias.